Hola mis amigos, yo soy Brian Enamorado, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos desde Quetzaltenango, Guatemala, y quisimos conocer un poco esta linda ciudad. Hoy te vamos a mostrar su parque central. Bueno, ya estamos desde el parque de Quetzaltenango, y sin duda alguna este lugar es maravilloso. Tiene, no sé qué, pero es como una especie de encanto bonito. Quetzaltenango es un sitio muy cultural. Su clima es frío por las noches y una temperatura agradable durante el día, con un sol radiante. En sus parques puedes encontrar personas tocando instrumentos, cantando y disfrutando de un momento de tranquilidad. Estoy con mi buen amigo Josué, estamos desde Quetzaltenango, Guatemala. La Josué, ¿dónde estamos hoy? En el parque central, aquí podemos ver el palacio municipal, aquí hay otros monumentos, está súper hermoso, la verdad. Una ciudad muy fresca, estamos maravillados, la verdad. Sí, una de las cosas que me gusta de este parque, que está, te lo digo, bien cuidado. Me llama mucho la atención su arquitectura colonial, que sin duda alguna es como que le da un toque fantástico. Y dicen que no pueden remodelar de más los edificios, porque ya son... Tiene como patrimonio, ¿no? Histórico, ¿eh? Bueno, caminando por el parque que encontramos, Josué, hay venta de todo un poco, hay comida, frutas... Comida típica, frutas, meranjas, alfombras hechas aquí, llaveros... A mí me parece que este es un lugar extraordinario para todo turista que venga y quiera tomarse un par de fotos y llevarse un recuerdo memorable de acá, de Quetzaltenango. Claro, así es. Hay muy buenos lugares para fotografía y la verdad es que... Bueno, nosotros ya nos tomamos un par ahí, ¿a ver? Claro. El Parque Central también es conocido como el Parque Centroamérica de Quetzaltenango. La gente en Quetzaltenango es muy educada y orgullosa de sus raíces. Quetzaltenango también es conocida como Xela. A su alrededor conserva joyas arquitectónicas de su pasado que a la fecha dan muestra de estilo neoclásico. El Parque Centroamérica de Quetzaltenango La ciudad de Quetzaltenango fue fundada en 2015. sobre una antigua ciudad quiché. Cuenta con varios parques, algunos con una iglesia al frente o en la cercanía. Bueno, Josué, sin duda alguna el centro de Quetzaltenango es fascinante. Hay muchas cosas, muchas cosas por descubrir. Todavía hay mucho por ver en Quetzaltenango. Te invito para que te suscribas a mi canal y me cuentes si alguna vez has estado en Xela. ¿Qué más me recomiendas por ver? ¿De qué parte del mundo mires mis videos? Yo soy tu amigo Brian Enamorado. Hasta la próxima.